Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura en tu interior Verte crecer es mi mayor recompensa Y tu sonrisa me da fortaleza Eres la expresión del amor de Dios Eres perfecta, mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias por ser mi princesa Gracias por estar aquí Gracias doy por tu sonrisa Cada día Por estar junto a mí